Acqua Dj en camino Acqua Dj en camino Acqua Dj en camino Acqua Dj en camino Y no se me hizo, me quedas para mí No soy propiedad, nadie me diga bien Me diga yo, me voy a comprarme con ti Te voy a comprar el cielo, te voy a comprar la luna Para que sepas mi vida, te voy a comprar mi luna Te voy a comprar el cielo, te voy a comprar la luna Para que sepas mi vida, te voy a comprar mi luna Oye bebé, yo solo quiero que sepas Que como tú ninguna, y que por más que burtú, que yo sé Que como tú ninguna, por eso te dedico esta canción para que te des cuenta Que como tú ninguna, que te voy a comprar el cielo Para que sepas mi vida, te voy a comprar la luna Oye bebé, yo solo quiero que sepas mi vida Y no se me hizo, me quedas para mí No soy propiedad, nadie me diga yo, me voy a comprar la luna No soy propiedad, nadie me diga yo, me voy a comprar la luna No soy propiedad, nadie me diga yo, me voy a comprar la luna No soy propiedad, nadie me diga yo, me voy a comprar la luna No soy propiedad, nadie me diga yo, me voy a comprar la luna